Yo nací en Phoenix, Arizona. Ahí me crié toda la vida. No he vivido en ninguna otra parte que no sea Arizona. Empecé a estudiar periodismo. Desde el primer año supe que yo quería hacer eso. Me gusta informar. Yo creo que empecé porque me gustaba mucho escribir. Cuando estaba en la universidad, yo noté que algo que me gustaba era reportar la frontera, por la cual quise venir a Yuma. Yo soy Miriam Ordóñez de Telemundo 3 Noticias.